Yo amo la comodidad, yo toda la vida estoy rodeada de gente gay, el que me pein es gay, el que me maquille es gay, los que me visten son gay, todo lo que... O sea, 50-60% de mis trabajadores son homosexuales, y los adoro. No, si yo no, o sea, yo tengo mi forma de pensar, pero eso no quiere decir que yo ande por reforma. No lo hagan, no lo hagan, o sea, relájense, cada quien tiene su forma de pensar, y si lo quieren hacer, háganlo. Yo tengo mi punto de vista, respetado, tienes el tuyo, ¿verdad? Así, por ejemplo, si mi comadrita me dice, pues voy a adoptar, pues hazme, mi amor, ya me entiendes, no va a pasar nada. ¡Que vivan los de la LGTB! Gracias, gracias, te les agradezco. Claro. Suficiente, aclarado. ¿Cómo se llama el muchacho que sufría? No, que no sufra, dígale. Ya no sufra, amigo, de veras, yo te quiero así como tú eres.